De regreso a soberanía popular, miren en el caso Medusa que es el que envuelve a Jan Alain, ex procurador general de la república y un grupo de amigos, empleados, empresarios y también testaferros. De 63 a 5 que son los imputados, 26 han negociado con el ministerio público para un penal abreviado y entre ellos sus más cercanos colaboradores, sus amigos, sus amigotes, lo de la Salle, el colegio de rico ese que estudiaron juntos, ¿verdad? Y cuando él llegó a ese cargo fue a buscar a sus amigos para gobernar con ellos y para hacerse rico con ellos y para hacer un proyecto presidencial con ellos y le dio la oportunidad a ellos de ser funcionarios, manos derechas, mandamás, abusadores en ese ministerio público, los que jugaban con la libertad y la prisión de ciudadanos, los que negociaban quién iba para afuera, quién iba para adentro, los que retorcían ahí las licitaciones y la compra y contrataciones, los que andaban cabareteando por los Europa, Estados Unidos y por otras latitudes paradisíacas, los que andaban en Ferrari, Porsche y carros suntuosos, los que andaban haciendo pijamadas, para llamarla de una forma elegante, en suntuosas torres, apartamentos, con piscina, jacuzzi, fiesta privada, fincas, villas. Entonces, esa cofradía, al verse ahora en una situación no cómoda para ellos, no de costumbre para ellos, y todo lo contrario, muy incómoda, muy lejos de su hábitat, decidieron, usted sabe qué, traicionar a quien le puso todo eso en las manos. Es para que vean algunos, entre ellos amigos nuestros, que están manejando fondos públicos, y otros, en otros lugares de la administración privada, pero igual de importancia en el manejo de fondos, que las cosas no se hacen mal, que las cosas se hacen de manera correcta, y que si usted va a hacer cosas incorrectas, tiene que saber con quién se alía. Bueno. Porque aquí hay gente que no soporta pisar la puerta del Palacio de Justicia, y mucho menos sentarse y domar un banco de eso, que bastante duro sea. Y dígamelo a mí, que tengo un perseguidor, un inescrupuloso perseguidor detrás de mí, que hemos tenido que ir ahí a domar mucho banco, pero al final, al final, perdón, la verdad es un corcho, y aquí nos conocemos todos, y cada quien sabe de qué vive, de qué ha vivido, y de qué va a vivir cada quien. Aquí todo el mundo lo sabe, cuál ha sido el comportamiento de cada hombre y mujer que ha tenido una trayectoria pública en esta sociedad. Aquí todos nos conocemos, y todo sale a flote, porque no habrá culpable con condena de inocencia, ni habrá inocente con condena de culpable. Es la palabra del Señor que reza eso, y eso no es relajo. Entonces, aquí hay muchas perversidades que cuando afloran, la sociedad quiere desgarrarse de las ropas, rascarse de las ropas, y quieren irse a llantos, y quieren, di que sorprendido, pero eso ha estado ahí a la vista de la sociedad todo el tiempo. Porque aquí no somos locos. Aquí los dominicanos nos tenemos que preguntar desde un cambio, un ligero cambio en un miembro de nuestra familia, ya sea esposa, hijo, padre, hermano, primo, sobrino, abuelo, abuela, tío, tía, madrina, y demás hierbas aromáticas, que uno sabe el cuestionamiento, uno sabe cuando entró una liquidez, y si tú no la cuestionas, es porque la explicación está ahí a flor de piel. Se sacó un palé a la tía, o le filmaron un hijo, o le mandaron una cosita de Estados Unidos, o la tía consiguió un empleo, o la tía, o el tío anda en algo raro, en algo raro hay. Entonces, nosotros, tenemos que cuestionarnos también como sociedad, y es verdad que cada quien tiene libre albedrío, y que usted no puede pagar los hechos y las culpas de los otros, pero usted sí tiene el derecho de marcar distancia. Nosotros teníamos un colaborador, amigo nuestro, amigo nuestro, que empezó a tener un exhibicionismo, y una riqueza, indefinida, injustificada, desconocida, sin patente, sin carta, de corso, y el cambio de la persona, en su vivir, en su vestir, en su andar, en el proceder, en vivir, en vehículo, y también en comportamiento, un comportamiento agresivo, ya, con parón, ya parejero, entonces, vino el cuestionamiento, vino la comparación, vino el escudriñal, vino el escarbal, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y no hay nada que te diga, de dónde sale justificada, esa bonanza, entonces, usted para allá, y nosotros para acá, usted para allá, y nosotros para acá, y no somos enemigos, ni andamos persiguiendo a nadie, simplemente, que no se justifica, su crecimiento, no hay manera de justificarlo, que sea, por los cánones, del trabajo, de la formalidad, y de la legalidad, y aquí hay muchos elementos, de la clase política, artística, periodística, de los influencers, de muchas, muchas figuras, que hacen vida en sociedad, que andan con una explosión financiera, y que andan con unos placeres, que todo el mundo sabe, que son cosas costosas, que son cosas que tienen que tener una justificación, por lo menos de ocho horas de trabajo mínimo al día, ocho horas de productividad, que tienen que venir con proyectos, que tienen que venir que me aprobaron, un proyecto, una propuesta, que me gané una licitación, que me gané un contrato con X compañía, que me gané un contrato de publicidad, que mis negocios están llenos de clientes, y tienen una venta pujante, que estoy rindiéndole al fisco, que tengo un flujo por esos bancos, que justifican, que yo pueda estar en la calle, con esas suntosidades, que pueda andar viajando, que pueda andar vistiendo, que pueda andar en vehículo, que puedan mis hijos estar estudiando en colegios, universidades, en carros de lujo, pero si nada de eso hay, si nada de eso usted lo puede ver, a simple vista, es porque usted está ante un delincuente, que lo más fácil de ocultar, lo más fácil es de hacer dinero, de la forma más indecorosa posible, o usted está en el narcotráfico, o está en la corrupción administrativa, o usted está en el tarjeteo, o usted está chantajeando, extorsionando, o usted está cuereando, o usted está pidiendo, o usted está lambiéndole a los que andan en eso, y le dejan caer borona, pero trabajando usted no está, produciendo usted no está, usted no está haciendo una tarea productiva, legal, transparente, con pago de impuesto, con criterios de distribución, entre sus familiares, de esa bonanza, y haciendo una vida plena, y aquí hay gente que se despacha, a entregarle eso en la cara, y a pedir, que se le traten con honorabilidad, como es el caso de Jan Alain, y un ratrero que anda atrás de mí ahí, ni que le pedir, que lo traten con honorabilidad, cuando ni sus madres, creen en esa honorabilidad, ni sus hermanos, ni sus sobrinos, ni sus hijos, ni sus tíos, ni tías, nadie, cree en ellos, porque lo que primero saben, de las andanzas, y de, lo execrable que son, esos seres, son sus propios familiares, que conviven con ellos, se hacen lo loco, y se hacen la loca, las esposas se hacen la loca, porque son parte, de esas entradas, y de esa productividad malsana, y se benefician, y se hacen la loca, con todo ese cuero que tienen en la calle, se hacen la loca, porque son, receptáculo de la bonanza, porque tienen buenos vehículos, andan con sus amigas también, y andan dando su palito también, ella, calladita, entonces, déjate loco, mientras siga el flujo, no importa, yo decidí ser feliz, es lo que dicen así, ¿a qué cosa? y las madres, quedan calladas, esperando la lisonja, del hijo, del apartamento, esperando que le cambien, el televisor, que le cambien el vehículo, que le cambien lo trate, un regalito, una mieldería, y ver sus nietos bien, y no deparan, en llamar la atención, del comportamiento, de sus hijas e hijos, y por eso usted ve, como están terminando, estos hijos de papi y mami ahí, dando pena, dando asco, dando vergüenza, tú sabes lo bochornoso que es, para un hombre de trabajo, que son los padres originales, de esas fortunas, que trataron de darle a sus hijos, una vida, plena, pero con medida, y que a ellos, no le bastó eso, no le bastó eso, querían más, querían lo que, el deslumbramiento humano, inclina, a la inconducta humana, querían, andar, en esos carros, en esas villas, en esos aviones privados, en esos conciertos, en esas fincas, en esos apartamentos, en detrimento de quien, en detrimento, de la legalidad, en detrimento de la sociedad, entonces, no tienen, ni van a tener nunca, mi respeto, esa balsa de bandolero, ni que, me lo pida, oígame bien, ni que me lo pida, la más alta institución, que tiene ante ti, de respeto, que es una madre, ni que mi madre, me lo pida, yo respeto, esta basura, no tienen, un ápice, de respeto, ni mío, ni mucho menos, de la sociedad, porque son, hazme reír, y ahí están cayendo, y van a caer muchos, y otros, que se creen, que están protegidos, y que gozan, de una suerte divina, en su momento, van a caer también, y yo le voy a decir, mírenlo ahí, donde cayeron, porque su comportamiento, era amoral, no era ético, era un comportamiento, rastrero, pero tenían, una presencia, una verborrea, y una complicidad, en todo esto, maldito medio, que le permitían, avasallar, y le permitían, de manera arrolladora, pintarse, como una gran vaina, donde son basuras, sociales, y mírenlo aquí, donde están cayendo, esto, busquen los apellidos, busquen los apellidos, esos son los que quieren, darle cátedra, a esta sociedad, di que de, gente de familia, di que no, porque se ve con muchachos, de familia, no, porque es un apellido, de familia, familia de donde, apellido, de familia, son los Jacín Terreros, son los Mateo Guerrero, son los Juana Méndez, son los Juan Pérez, son los, los que han construido, una familia, conchando, y la llevan a la universidad, y sus hijos, lo han llevado a la universidad, y sus hijos, han llegado, al, al modo, productivo, de manera honrada, y han sacado a sus padres, de la pobreza, y le han construido, una casita, y le compran un carrito, a su papá, ya, para que deje de conchar, eso, es honorabilidad, eso, es ser de familia, de familia, son esos muchachos, peloteros, que están desde niño, ahí, metido en un play, cogiendo sol, cogiendo agua, cogiendo sereno, y su padre ahí, dándole la meriendita, llevándolo ahí, llevándolo aquí, por eso son tan buenos hijos, los peloteros, son los hijos, de mayor respeto, para mí, que desde que le dan ese bono, se lo dejan a su papá, y desde que firman, en grande liga, lo primero que hacen, hacerle la casa, a su mamá, antes que a cualquier mujer, el sueño de esos muchachos, y cada vez que están en ese sol, es pensando, esta es la casa de mi padre, de mi mamá, y poner a mi papá, bien, mira como anda David Ortiz, con su papá diarito, su papá, viviendo una vida de rico, de pachá, pero estos ratreros, que los ganan extorsionando, chantajeando, pidiendo, sobornando, haciendo crisis, en partidos políticos, para que le den, no hay uno por ahí, que era, el mayor opositor, le está calladito, porque le dieron su lisonja, porque lo trataron, como lo que es, un méndigo, por eso, porque le dieron, la bocanada del perro, que está velando, y ya está ahí, sometido al amo, y meneando la colita, eso es lo que yo no voy a hacer, nunca en esta vida, cuatro apellidos, Juan famoso, del caso Medusa, dígaselo de una vez, a esta sociedad, así, bueno, hay un apellido, Macarrulla, hay un Macarrulla, hay un apellido, Cosco, ¿cómo se llama? Tactú, hay un Tactú, hay un Tactú, que son, mire, no tiene nada que ver, con, con nuestro amigo, fallecido, Hanna Tactú, ¿verdad? Pero deben ser, del mismo origen, hay apellido, Jiménez, Imael Elía, Jesús Peña Tactú, ese fue el que declaró ayer, ese declaró ayer, pero ya había declarado uno ahí, dando gritos, usted que está hablando de los apellidos, ahí no hay apellido, ¿cuál es ese apellido? Mateo, o hay un Sebelén, Sebelén, un Jan Alain, Jan Alain Jiménez, Jiménez, bueno, no me olvide el otro, pero es para que ustedes vean, estos apellidos, que han decidido, después que se sirvieron con la cuchara grande, en la Procuraduría General de la República, ¿verdad? porque hay que decirlo así, cuando yo vi al administrador decir, Martínez Pimentel, ellos saben, donde yo buscaba ese dinero, y donde lo entregaba, y a quien se lo entregaba, y muchas veces, iban ellos, oye como son las cosas, eso era producto de las compras, de las facilidades, de violentar la ley de contrataciones públicas, abuso de confianza, y haciendo de que esté un movimiento político, pero venga acá, mire aquí el Comité Central, mire aquí el Comité Central del Movimiento Político, mírelo aquí, de Jan Alain en compañía, Lisandro José Macarrulla, Ricardo Carrasquero, José Santana Julián, Reinaldo Santo, César Nicolás Rizic, José M. Estrada, Rafael Sazul, el otro S. Razzuc, Henry Malte Peña, Mercedes Salcedo, Carolina Pimentel, Carlos Aguizmán, Ismael Elía Peña, Daniel Vázquez, Francisco Vázquez, Fausto Cáceres, Francisco Gómez, Jonathan Rodríguez, Matt Construcciones, Espacio y Alquitectura, Errajes, Rachel, Esa compañía, Sí, la compañía, de esos príncipes, que su papá y sus abuelos, la construyeron a base de trabajo, y estos ratreros, vinieron a damansillar ese nombre, aquí hay padres que se han muerto del corazón de esos señores, y otros que se han ido, y otros que se han suicidado, por estos ratreros, pero hay una madre ahí, que sabe que su hijo es un ratrero, y va a los tribunales a defender y a hablar mentiras, Dunberg Group, Washington, Saulén, SRF, y Fimport, Abrastesa, S.A., todo, se le vendieron a Jan Alain, todo eso, ¿de 64, cuántos han hablado? esos son 26, esos son los que han hablado, 26 han hablado, y el apellido Cos, porque era jefe de gabinete, ese era su mejor amigo, compañero de parranda, que se cruzaban, que se cruzaban las chamas, se las cruzaban, coge esta, dame esta, y ahora usted lo ve que está huyendo, y hablando ahí, a ver si lo negocian para hundir al amigo, si usted tuvo el coraje, de hacer una vagabundería con Jacín, entonces nos hundimos los dos, nos salvamos los dos, tiramos para adelante los dos, como dos hombres, pero usted verá a uno, que anda por ahí, que priven bocón, que esto, tu tumpote, que el pato, que macolea, usted verá cuando lo atrapen, y lo amarren, como está tirando a todo el mundo, para adelante, un cobarde, no aguanta un día de cárcel, no aguanta, ni siquiera un hombre, que se le pare de frente, y le diga, que es lo que tú quieres, vamos arriba, muchachos, muchachos, ayúdenme, entonces, de qué que estamos hablando, vamos a una pausa, cuando retornemos, volvemos aquí, para los temas políticos, así. Así es.